Una mujer enamorada, una mujer que lo quiere, que lo adora. Y el chico tiene una doble vida. Hola, Susana. No te lo puedo creer. Yo tampoco. Hola, Claribel. ¿Cuántos años de novio tiene este muchacho? Más de cinco años de novio. No lo puedo creer. He llegado acá a exponerlo y a denunciarlo porque mi hijo tiene una doble vida. ¡Ay, no! Y no, se está denunciando a tu propio hijo. A mi propio hijo. ¿Sobre la nuera vos mandás al frente a este chico? Sí. ¿Por qué? Sí, Claribel. Realmente ya no sé qué hacer. No tengo más armas. He llegado acá porque ya no sé realmente en qué anda. Sospecho que debe ser en algo muy feo. Pero, Fabián, es tremendo lo que está contando tu madre. Así te lo digo. Vos enamoras a una chica durante cinco años. Le pedís que se case con vos y tenés una doble vida. Tenés otra pareja. No, 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 no. Sos un chanta. No, pará, pará. No, 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 no es así, Claribel, no. Yo no sé por qué mi mamá tiene estas ideas y estas cosas y no sé por qué sospecha, pero me parece que no es el lugar para plantear algo así. ¿Cómo que no es el lugar? Tu madre trae el problema. ¿Y qué te pensás que somos nosotros? Está Yuyito, está Jimena, está Guido para escucharte. No, tremendo. Perdóname, vos tenés una novia desde la secundaria, una persona que conocés desde pequeña. Esa chica confía en vos. ¿Cómo le rompes el corazón de esta manera? Ay, qué feo que te rompa mi corazón. ¿Esta chica te fue a hablar y te dijo? Por supuesto que sí. ¿Que tiene el corazón roto? Ella está muy mal también y está sospechando algo muy feo con mi hijo, con Fabián. ¿Tengo la primera prueba ya de una? Vamos con la prueba, no pierdo tiempo. Hijo, llegaste. Estaba re preocupada. ¿Qué te pasó? Nada, me voy a estar haciendo cosas en la oficina. Mejor ir a la secundaria. ¿Vos estás en la oficina? Con esa botella y acá tenés Rush. No te creo nada, no te creo nada. Mirá, le estoy por comprar algo a Puesila. Vos no digas nada, guarda el secreto. Por favor, que le quiera dar una sorpresa, a ver si me entendés. Bueno, está bien, está bien. Ok, el problema está planteado. Vos hiciste, él logró que vos mientas. Mirá, Claribel, yo la verdad que es mi hijo y lo desconozco realmente. Mentiste por él, vos le ocultaste a la novia de él que tenía un chupón en el cuello, pues era un chupón. Es que yo no tenía otra solución, no tenía otro camino. ¿A qué hora llegó? Llegó de madrugada, a las 7 de la mañana, no durmió en la casa. Llegó a las 7, 8 de la mañana. Me dice, le digo, por lo menos, avísame, avísame que vas a llegar. Me voy con el panel, el problema está expuesto. Claro. El problema está expuesto. La madre acusa doble vida, es una novia desde la secundaria, chiquitos se conocen. Ah, correcto, correcto. Propuesta de casamiento y ahora el pibe doble vida. De madrugada llega con una botella de vino y chupón en el cuello. Yuyito. No, qué tal, qué tal, buen día. Hola, Yuyi. Primero decirle, perdón, Fabián, estás en el lugar indicado, así que por favor no nos critiques. No, 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 por nada. No, 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 querido, empecemos bien. Claro, por el principio. Bueno, Susana, querida, yo te felicito como madre porque los chicos no tienen edad para encaminarlos y toda la vida puede tener 30 años y necesitas todavía educarlos. Pero yo necesito tener libertad, ¿eh? Perdón. ¿Libertad en qué sentido? ¿Libertad o libertinaje? Bueno, libertinaje es eso. ¿Libertad o libertinaje para engañar? No, 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 no pongamos ese término, engañar. ¿Cómo no? Si tu madre dice que tenés una doble vida, que estás engañando a tu novia, la novia lo está pasando mal. Yo llego de trabajar todo el día y ella me juzga porque voy a tomar algo con unos compañeros de trabajo. Porque llegás con un chupón en el cuello. No, tremendo. Hay que encarrilar a los chicos. No, no, perdón, perdón, perdón. No, podríamos pensar que a lo mejor él es un chico, perdón, vos te dedicás a hacer shows porque a lo mejor él trabaja de noche. Claribel, nosotras que somos artistas, sabemos que a lo mejor él tiene que hacer... ¿Lo besó una bailarina? No, a lo mejor tiene que hacer un personaje. Es así, querido, ¿de dónde venías, querido? No, no, venías de tomar algo con unos compañeros de trabajo. Tuvimos un día largo. Mirá, tu madre y yo no te creemos. N' After Office. Digo... Regla número 3 del que tiene amantes. Ah, a ver. Negá, 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 negá y seguí negando hasta el último día de tu vida. Llévatelo a la tumba. Es así, muchos de acá lo saben. Te han dado un consejo en su momento. Yo te pregunto mirándote a los ojos, ¿me eres infiel y vos firme negás? Te lo juro por mi vida que no soy infiel. Jamás. Te lo juro por mi vida que solo tengo... Bueno, vamos. Te amo con toda mi alma Siempre quise pensar la vida con vos Así es Y en este caso Porque yo sería incapaz, mi amor De mirar a otra persona Porque tus ojos me llenan Te lo juro por mi madre Porque en definitiva mi vida es con vos y para vos Y no tengo por qué pensar en otra persona ¿Pero qué nos importa la vida de vos? ¿Nos quiere contar algo? En el caso de Fabián, ¿qué onda? Fabián obviamente está en esa línea En ese mandamiento, diría yo Del negar al amante que tiene De una, eso es lo que vos sos tenés A ver Jimena Muy buenas tardes, bienvenida ¿Qué signos sos? Leonino, querido Igual que yo 18 de agosto 18 de agosto Leonino, 18 de agosto Bueno, siempre los de Leo son un poco niños Pero el problema también es un poco de la madre Porque la madre Taurina Que es de Tauro la madre Es como madre muy sobreprotectora Es una de las mejores mujeres del Zodíaco Pero imaginate que estar cuidando A un pibe de 30 años Yo tengo hijos más jóvenes Y ni sé lo que hacen con su vida Gracias No voy a estar encima de los chicos Y eso que soy canceriana Lo que siento es que evidentemente Él como necesita brillar Necesita todo el tiempo que lo estén mirando Y en ese tipo de personalidades La infidelidad brilla No estaría, digamos, afuera el hecho de poder ser infiel No estaría O sea, puede ser infiel Obvio, obvio Porque necesitas todo el tiempo que te estén mirando Muchas mujeres que lo miren Y que, qué sé yo Capaz que, bueno Pongámosle que le creemos que fue a tomar algo con los amigos Pero que se consiga un poco Escuchaste Fer ¿Pero qué tiene de malo? ¿Vos sos leonina? Yo soy leonina O sea, sos infiel No Sí, óigame Yuyito Yo creo que acá Tanto Me voy a identificar mucho con Susana Es una mujer que Es madre Es madre Le sale de adentro de las entrañas Entonces no hay edad para eso Yo te pregunto, Susana Fabián, ¿es un chico mamero? Ah, mira Es un chico así, así, que todo mamá, mamá ¿Cómo es la vida? Consultando con mamá Es un mamero, pregunta Te cuento Realmente ella me comprende, me entiende Es un chico que yo no lo crié de la manera Ahora lo desconozco Desconozco que sea mi hijo Él tiene principios Hay un casamiento en puerta Pero perdóname, yo te voy a decir una cosa El pibe tiene 30 años Si todavía vive en tu casa No es un niño Bueno, pero ¿por qué lo hagas? Es un manganzón Es un manganzón Y es 30 años Lo que ocurre es que él no se independizó Él siguió viviendo con nosotros ¿Y él trabaja? Obvio, trabaja ¿Y por qué no se independizó? Esto es sinvergüenza Porque no quiso independizarse Porque vos no querés que se vaya de la casa Tal vez yo sea una madre castradora Pero realmente es mi hijo Me interesa ¿Vos querés que obligase a que se casen? No, de ninguna manera ¿Tu madre te está obligando a casarte? Sí Ahí está el problema Ajá ¿Es tu madre la que se metió Y te quiso obligar a que te case Y asumas un compromiso? Bueno, pero porque ella Es muy insistente Es muy caprichosa Todo el tiempo Estar con el tema del casamiento y todo ¿En qué circunstancias Cediste a casarte? ¿Bajo tu propia voluntad O para no escuchar la masa a tu madre? No, no Te está bien Bueno, un poco y un poco Ah, mi timet Es un legado familiar Es un legado familiar este Vos dijiste Bueno, como la familia quiere Yo respeto los ideales Que armemos una historia Y toda mi familia Familia Lo que pasa es ¿Qué sé yo? Yo voy a seguir el mismo ejemplo Yo respeto los ideales Que ellos me inculcaron Yo te agradezco mamá Y le agradezco todo lo que me inculcó Cuando era chico ¿Eso está correcto Guido? Pero A ver, eso me parece muy bien Pero analicemos ¿Qué tenés? ¿30 años? O sea que desde los 25 Sale con la misma persona Sí, sí, sí Está bien Y no está tan mal No está tan mal No, pero mirá para otro lado ¡Ahí no! No está tan mal No, no, pero no, no No, por favor, no, no Horrible Por favor, porque estamos No, no, es en serio No quiero hacer un chiste esto Porque es cultural Y vos es chico No vivió nada Le falta mucho recorrido Es verdad Le falta mucho recorrido Jimena Y es leonino Y los leoninos son personas Que necesitan marcar territorio Vos sabés que el animal de poder Para Leo es el gato Y vos sabés cómo es el gato Va por todos lados Entonces Leo tiene un poco esa cosa Pero el ser humano en general No es como el gato Eh, todo La fidelidad es una cosa natural No, la fidelidad es una lección No, la fidelidad no es para nada natural Y tal cual coincido con él Que es hiper joven Que no tiene por qué estar Muchas gracias Ya concentrado Pero, digamos También podría ser que se case joven Y que tenga una relación Pero bueno Siendo leonino Es como más difícil En ese caso Porque las mujeres son Así una mujer de la misma edad de él Ella está obsesionada en casarse Y en ella sí Por ahí la fidelidad le pinta bien Yo tengo hijos casados De 27 Y está todo bien Pero obviamente Hubiera querido Que vivieran un poco más Eh, me parece que un leonino Tiene que Transitar un poco más los caminos Ah, mira Y nene Mamá Este chico Lo que dice Jimena En síntesis Es que puede tener un amante Que no debe casarse Y que tiene que elegir Que disfrute la vida Que disfrute la vida Es lo que están diciendo Claro Yo no estoy de acuerdo Porque te explico Yo tampoco Hay un compromiso muy importante Antes de explicarme Voy a con la prueba Antes de explicarme Voy con la prueba A ver, estamos en vivo En el show del problema Hola, hijo querido No puedo creerlo Que te encontré Mirá lo que traje Papá, ¿qué haces acá con eso? ¿Cómo que hago acá el traje? Te retiene la tintorería ¿Para qué te casés? ¿Quién te pidió Que mandes el traje a la tintorería? Mamá, ¿no me pedís? ¿Estás obsesionada Con el sistema del casamiento? Te tienes que ir a hacer Estoy ilusionada No te das cuenta Vos no te das cuenta Nadie te pidió Que vayas a la tintorería A llevar el traje Mamá, a ver si nos ponemos De acuerdo Pero no hice Para que te pongas contento Porque estoy muy ilusionada Está bien, está bien Está obsesionada Larivel, perdón Está obsesionada Sí, la veo Está todo el tiempo hablando Y yo te agradezco Pero tiene que entender Que necesito Tener un poco de De tiempo De tiempo No, no, no sé Si tiempo Mi momento No puede estar Como tu momento ¿Por qué? ¿Qué te pasa a vos? No, no, no No pasa nada en particular Pero necesito que ¿Vos te querés casar? Yo no conozco a Leonidas Hay silencios que incomodan ¿Vos te querés casar? Sí, sí Todo el mundo se dio cuenta Hay silencios ¿Qué? Y tomó agua el pibe ¿Vos te querés casar? Mirame acá Que estoy acá ¿Tienes fecha? Ah ¿Pero vos ya tienes fecha? Porque tenga fecha No significa que quieras ¿Y emocionalmente Te querés casar? No me quiero casar ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que no te querés casar? No me quiero casar Terrible No se quiere casar Es un espanto Es un espanto lo que está diciendo Pero no me quiero casar Porque Vuelvo a repetir No me siento preparado No me siento preparado Creo que Que me falta todavía Tengo 27 años Están juzgando Mis acciones Por un pequeño ¿Y por qué no tomaste Con responsabilidad las cosas? Quiero vivir una vida más libre Sí Quiero tener más experiencias Sí Sí ¿Estás enamorado? Ay Qué dura pregunta Ay no sé Clarice ¿Cómo estás hoy Clarice? ¿Estás enamorado? ¿No sabes si estás enamorado? La quiero mucho Priscila No, no, no ¿Cómo no te vas a casar? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo no te vas a casar? Yo le quiero decir a la gente Que Priscila está acá Ah, bueno Todavía no la tenemos con nosotros Pero está acá ¿No es cierto? Ah Le quiero contar a la gente Que Priscila está Porque vino a acompañarlo Lo está escuchando Y le voy a preguntar Seguramente ¿Qué sabe de Priscila? Sabrá algo A ver Estoy con Fabi Que es nuestra productora Fabi Hola, buenos días ¿Cómo va mamá? Escuché una cosa ¿Vos sabés dónde está Priscila? Sí Priscila vino Está acá en el canal Está en un camarín Abajo No está viendo nada No está escuchando nada Pero vino a acompañarlo Es muy fuerte todo esto Vino a acompañarlo Sí, sí Lo vino a acompañar O sea, ella cree que se va a casar Sí Que este chico se quiere casar Por supuesto Si querés lo que podemos hacer Es ver la cámara de seguridad Del camarín Para que vean que está ahí ¿La podemos ver? Ella no está escuchando nada De lo que están hablando ahora Bueno, señores Yo te quiero decir A ti, Fabi Que ella vino Y acá la tenemos Esta Priscila No está escuchando Lo que estamos hablando No sabe de lo que estamos hablando Pero vos sí sabes Porque vino con tu mamá Vino con Jimena Entonces me gustaría preguntarle A Susana ¿Por qué? ¿Quién es Jimena? Yo Bueno, a veces pasa Vino con Jimena Vino con Jimena Con Susana, claro Porque me meten a la carta Y digo que te tengo que decir algo Dime Jimena No, que te quería decir Que esta confusión que él tiene Te voy avisando Que el 18 El número de tu día Es una fecha compleja Y que siempre tiene Una confusión Entre lo que es la madre La figura femenina Y tiene como un componente De personalidad Un poco lunática En el sentido de que Puede Viste como la luna Que es un poco mentirosa Que no la ves Cuando la tenés que ver Ay, qué miedo Las personas del 18 Tienen ese componente En su ser Así que tienen que Trabajarlo mucho Esto de desapegarse De la familia Y poder No tener que estar mintiendo Y ocultando Lo que sienten Pero porque fue absorbente Ella, mi vida Tu madre es absorbente Y Priscila, ¿cómo es de personalidad? No puedo decir nada Es un amor de persona Bueno, le vamos a pedir A Priscila Se puede ir a buscar a esta chica Porque esta chica Debe enterarse de esta situación Vamos a ir a buscar a Priscila Porque para que Priscila Vaya enterándose que En principio No se siente preparado Para casarse Fabián No está listo Yuyito Bueno, yo Susana, quiero decirte Que no te digas A vos misma Madre castradora Para nada Sos una madre castradora Yo creo que sos Una madre maravillosa Perdón Tan maravillosa Tan maravillosa Que tu hijo No se quiere casar Porque como algo Que acaba de decir La señora Jimena de la Torre A vos no se quiere Separar de vos Le cuesta mucho Hay un enamoramiento Del hijo Está enamorada Del hijo Bueno, un enamoramiento Enamoramiento Es muy difícil Ay, no entiendo nada Chiquito Pero eso A vos te dice Que es una gran madre Chiquito Vos también De la cabeza Sí, pero Perdón 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 Ay, madre ¿Cómo estamos hoy? Perdón Quiero decir algo Si me dejás Voy a decir algo Pero Chiquito Yo te entiendo No, no, no Porque me parece No es de su caso ¿Pero Chiquito? ¿Puedes callar? Que quiero terminar De romperar la idea Pero Chiquito ¿Qué fecha aún naciste vos? No, no me Ayer Esta mujer está bien Jimena No, no me dejan El 14 de marzo ¿Está bien? No, como el 14 No, ayer fue El 8 El día de la mujer 8 ¿Está bien esta mujer? Una maravilla de mujer ¿Cómo estamos hoy, eh? Perdón Si te callaste Habla el país Bueno, entonces Hay madres Que ponemos la vara Tan alta Así dicen muchos hijos Que después Encontrar una mujer Que sea Atenta como esa mamá Que él regaña Pero ella le busca El traje a la titorería Seguro que le lleva El mate a la cama Etcétera, etcétera Es muy difícil Encontrar una mujer Que reemplace A esa gran madre ¿Qué es así? A ver Le lo pregunto a vos ¡Mamá! Es muy difícil Encontrar una mujer Que reemplace a tu mamá Tiene razón Susana Sí, es difícil ¿Viste? Porque ¿Qué representa Susana para vos? Mi mamá para mí Representa mi vida todo Y por ella te ibas a casar Porque Susana Quiere que te cases Te ibas a casar Pero para tu noticia Susana es la mujer Que te está mandando Al frente Que vos tenés Una doble vida Tan buena madre No será Porque te está diciendo En la cara Que vos tenés Una doble vida Tan buena madre No será Porque te trajo Al programa Del show Del problema Y está diciendo Que vos sos Un mentiroso Y vos estás ahí Quieto y tonto Como un tarado Sin defenderte Totalmente Y sos Sabés que lo peor de todo Sos mala persona Y te va faltando respeto Sí, a la mujer Que está diciendo Que aprecias Que querés O sea, si le estás Metiendo los cuernos O si no querés casarte O si no la amás Realmente Como estás diciendo La encarás Le decís Mirá, no me quiero casar No sos la mujer De mi vida Disculpá los cinco años Que te hice perder Disculpá todo el sufrimiento Que te voy a hacer Vivir de acá Hasta que te olvides de mí Borremos la fecha Pero guardemos ¿Vos estás dispuesto A decirle la verdad? ¿Vos estás dispuesto A decirle la verdad? ¿A Priscila? Priscila está con nosotros Venga acá Ay Ya viene Ya viene ¿Vos le vas a decir La verdad? Ay, qué miedo Yo tengo Voy a decirle Que tengo que decir Sí, la verdad Claramente ¿Y cuál es tu verdad? ¿Que no te querés casar O te querés casar? ¿La amás o no la amás? No me quiero casar Uy, no contesto Ay, no Pero enténdeme, Claribel Yo a veces prefiero Ceder mi felicidad Para la felicidad de mi mamá No Y estoy haciendo Macho No, no digas eso No digas que por mi responsabilidad Ximena ¿Pero por qué mamá? Hacete cargo Hacete cargo Hacete cargo Hacete cargo Priscila es una excelente chica Hace muchos años ¿Vos escuchaste lo que dijo? Horrible ¿Está dispuesto a hacerte feliz a vos? No, no tiene que hacerme feliz a mí Él tiene que ser feliz con Priscila Priscila es perfecta Es la chica ideal Bueno, un poco tarde Lo estás entendiendo me parece Basta un momento Un momento todo Yo les voy a decir una cosa Priscila ya está con nosotros Y realmente Si vos tenés Un poco De corazón De verdad Y sos un hombre Que te haces llamar Por tu nombre Tenés que decirle la verdad A esta chica que te ama Y ella no ha escuchado nada Hola ¿Cómo estás? Hola Priscila ¿Qué tal? Ay, mira que linda Priscila Hermosa Sos una mujer hermosa Priscila ¿Estás enamorada? Muy enamorada ¿Lo amás a Fabián? Muchísimo Es una mujer bellísima Mira lo que es Una mujer Mira los aros de Priscila Te vestiste re linda Gracias Abre esos ojos enormes Para que se te vean Ahí a la pantalla Mira la cámara A la cámara que se vean eso Me dicen que ustedes Se conocen desde pequeños Sí, desde el colegio Desde la primaria Peque, pequeños ¿Y cuáles son tus ilusiones? Cuéntame Y nosotros empezamos Como novios Muy lindo Íbamos a la plaza juntos Así Después de a poco Se fue formalizando Hasta que bueno Ahora llegamos al punto Cuando él te dijo Te amo por primera vez Sí ¿Te acordás cuando fue? Sí, me acuerdo Estábamos en una heladería Ah, re romántico ¿Es verdad? ¿Estabas en una heladería? Sí, sí, sí Me compró mi helado favorito Y me dijo Tengo que decirte algo ¿Y qué te dijo? Y me dijo que me amaba ¡Oh! Ahí como que se fue ¡El rechú! ¡Me encanta! Se me puso la piel de gallina Todo, sí ¿Alguna vez has dudado De su amor verdadero? Eh... No, la verdad que no Pero últimamente Lo veo un poco raro Por ahí Rari Bueno, yo te... Raro Amor raro ¿Cómo? Un poco raro últimamente ¿Por qué es raro? Raro porque... No sé, algunas actitudes Yo creo que quizás sea por el casamiento Pues la... Vos le llenaste la cabeza, Cuisira ¿No, mamá? No, para nada Ella no tiene nada que ver No, no, ella no tiene nada que ver Pero vos... Es algo que yo siento ¿Vos crees que se ha acobardado con el casamiento? Y... Quiero creer que son nervios ¿Puede pasar? Perdón, sí Vamos a hablar de eso conmigo ¿Puede pasar que un hombre se acobarde? Perdón que hable de lo que me pasó a mí Pero yo unos meses antes dudé mucho en casarme Ajá Porque es un paso... No, porque es un... No, ahora estoy muy feliz Soy... Cada tanto Pero... Cada tanto es feliz Uno... Uno... Antes de casarse De todo lo que implica No solo culturalmente Sino socialmente Uno se replantea muchas cosas Ah... Uno dice Para... Para toda la vida Voy a asumir este compromiso Voy a dejar de ser un niño Es verdad Y todo eso pasa por mi casa Pasa por mi casa Con crecer Es una situación difícil Vos Fer Que ya es que tenemos acá a Priscila con nosotros Sí ¿Me podés decir cuál es el hashtag de hoy? El hashtag es doblevida SDP Ok ¿Sabías eso? Yo te pongo al día La mamá de Fabián, ¿no? Sí, Susana Vino hasta acá para decirnos Ay, ¿qué? Para decirnos qué Bueno Este se lo tengo que decir Ay Tiene una doble vida ¿Por qué tenés una doble vida? Ay, no No lo puedo creer Pobre Priscila Pero... Y me tengo que enterar acá Eso es lo que sostiene la madre, ¿eh? Que tiene una doble vida Pero es verdad ¿O no es verdad? No lo sé No lo sé No es verdad Vos querés preguntarle cosas a él Que quieras saber de tu relación ¿Qué es lo que te está pasando? Eso te tenía raro ¿Tenés otra persona? Ay, no, no No es otra persona, amor ¿Qué? Hay tiempos que uno tiene que tomar para pensar Y claramente, como decía Fabián Para pensar, estar con otras personas Como decía Fabián Correcto, callar Pero una doble vida no es pensar Pensar, pensar solo No, pensar es acompañado O pensar es acompañado O pensar es acompañado Qué buena mamá que la trajo Es... No, no sé Yo me he juntado a charlar con su mamá Y sí, todo el tiempo lo haces con ella, amor Y la verdad que ahora creo que tiene razón Yo pensé Quería creer que era nervios Que era otra cosa La escuchás más a ella de lo que le escuchás a mí ¿Vos vas a tener el corazón para decirle a esta mujer lo que le querés decir? ¿Qué es lo que me querés decir? Mirále a los ojos Tomá aire Y háblale con sinceridad a una novia que tenés hace seis años Cinco años de la secundaria y un año ya con fecha de casamiento Y no sea cobarde Sáquese las manos de enfrente Hacete cargo Y mirále a los ojos Y díganle lo que le tiene que decir Me cuesta, Claribel No, es que no le cueste Nadie le va a pagar por decirle la verdad Díganle lo que le tiene que decir Muy bien, así se habla No me quiero casar, amor ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No me quiero casar, amor! No lo puedo creer No me quiero casar porque No te querés casar No, tenés otra persona, claramente Están se engañando No, 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 no es ahora No, 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 no es ahora No es ahora, no, ahora qué Necesita un tiempo Necesita un tiempo ¿No te querés casar ahora o no te querés casar no acá? ¡No me quiero casar! ¡No me quiero casar! ¡No te querés casar! ¡Ah, míralo! Ya lo dije No me quiero casar Ya lo dije No te querés casar No me quiero casar ¿Pero estás postergando el casamiento o estás suspendiendo el casamiento? Lo suspendo Suspendo el casamiento ¡Ay, no! No, no, no puedo creer ¡Fabía! No, 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 no puedo creer O sea que me vas a sacar sola acá en el medio Decime la verdad si me estabas engañando Decime algo Pero lo suspendo por cuestiones que vos no entendés y mi mamá tampoco Yo no entiendo ¿Qué será? ¿Vos sabías algo de esto? Mirá, yo sabía que él estaba raro Que estaba en otra cosa Estaba en una ¿Qué es otra cosa? ¿Qué es otra cosa? ¡Sos cómplice como madre! ¡No, pobre la mamá! Ustedes dos han engañado a Priscila Ustedes dos han engañado a Priscila ¿De qué estás hablando? Acabas de decir, por favor No lo puedo entender No me entra en la cabeza Estás a un mes de casarte Con un montón de invitados No hay casamiento, mamá No hay casamiento No hay casamiento No hay casamiento No, yo no puedo creer O sea, no me amás No, no, no estás Un momento Todo el mundo hace silencio Y te voy a decir una cosa Vos no te querés casar Pero acá va una prueba para vos Ajá Vos no te querés casar Pero acá va una prueba para vos Estamos con el hashtag Doble Vida SDP Vamos a ver Amor, ¿qué haces acá? Estás esperando Hola, ¿cómo va? Hola Me acompañaste a hacer el telé de embarazo Lo quiero hacer con vos ¿Ahora el telé de embarazo? No estás un poco ansiosa con ese tema, me parece Lo quiero hacer ahora, dale Sí Acompáñame Sí, pero pará Dale No No Ah, no se quedó Ajá No, no Como siempre se va Esto es una reunión que ustedes tuvieron ayer Huye ¿Tenés el resultado del test? Obvio que lo tengo Ay ¿Contigo? Ay, no Sí, sí, lo tengo O sea, sé lo que Lo que El resultado lo sé Y se lo quiero decir ahora Ya que Ay, no Me dijiste una novedad fuerte Te voy a dar otra Vas a ser papá ¡No! Sin el test Esa se lo dijo Así nomás Va a ser abuela, Susana No puedo creerlo No puedo creerlo Ay, qué lindo O sea, vos estás embarazada ¿A tu lugar? Fabián Estoy embarazada ¡La amo! Gracias Ay, un aplauso para la abuela Muy emocionada Vas a ser abuela Qué linda la Bendy Entonces la pregunta sería ¿Te vas a ser responsable de esto? ¿Te vas a casar o vas a reconocer? Vos dijiste que no te querés casar ¿Vas a reconocer el hijo Ya que no te querés casar? Sí, sí, sí Está llorando este chico Sí, de la emoción Se angustió No, no llores No, no, se angustió No llores, por favor Porque yo asumo mi responsabilidad Tal vez yo me metí mucho en su vida Se puso mal Me metió presión, ¿eh? Te metiste, mamá Siempre te metiste Nunca me dejaste Tener la vida que quiero tener Y la forma en que la quiero tener ¿Y qué es? Y ahora me vengo a enterar Estoy contento con el embarazo Y pienso hacerme cargo, pero... No, está muy triste Bueno Se cayó a pedazo este pibe Es bueno, es que no es la idea ¿Qué te pasa? No es lo ideal Le acabo de dar una noticia De que va a ser padre Y nada Bueno, pero él acaba de decir No, parece que le conté Que fui a comprar No veo una ilusión No veo una sonrisa Es verdad Es verdad Tiene razón, Priscila ¿Cómo te hace sentir esto? Porque acaba de dar una noticia A este chico que va a ser papá Y él no ha tenido una reacción Dice que feliz, pero no Sí, me siento terrible Yo había preparado una manera De decírselo, todo Pensé que iba a ser una alegría ¿Cómo soñabas tu casamiento? Soñaba mi casamiento Llegando, entrando de blanco Teniendo la familia de él Acompañándome La familia mía también Qué linda Mariachis Es lo que soñaste en la vida Sí, un montón de otras cosas Y ahora con este bebé Sola, sin él Sola, completamente sola Sin la persona que amo No, no estás sola, Priscila Siempre voy a estar yo Ah, más linda, Susana Qué suerte Se le fue el hijo La abuela va a tener Pero ella se refiere a su amor Claro, sí A la persona que yo Pensé que iba a estar conmigo ¿Por qué no recapacitas? Claro Sí, quizás le sé ¿Qué le es que recapacite, mamá? Ay, está llorando Ay, no Qué madre Dale ¿Por qué llorás? ¿Por qué llorás? Porque me agusta, Claridad Me agusta Me agusta todo esto Yo me hago cargo Y tengo el coraje puesto ¿Por qué llorás? Tiene el coraje puesto No, no, esa lágrima Yo no me las creo Decime la verdad Ah, lágrima de cocodrilo No, esa lágrima no me las creo yo No le crees No le creo nada Hace un montón de años No, no le vieron Enfrentamiento Venga acá Enfrentamiento Enfrentamiento Baje Usted está llorando Pero esta mujer está por tener un bebé Y usted está llorando Y ella está esperando un hijo Y usted va a dar la cara Pero no muestra ni un hecho de felicidad Díganse lo que se tengan que decir No, no, porque ¿Llorando qué? ¿Llorando qué? No, no Bueno, solo lloro de emoción No te creo nada ¿Estás llorando de emoción? ¿De qué? Me acabas de decir que no te querés casar Que no me querés Me estás cagando Decime la verdad Decime con quién estás O qué estás haciendo ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada Estoy contento Por el embarazo Bueno, no se te nota No se nota, querida Demostrase la cara Demostra un poquito, eh Avisale a tu cara Porque acá nadie se enteró Uno de distintas formas De manifestar No se puede manifestar Si vos estás angustiado por algo Que tenemos que saberlo Decís ya, Yuyito Decíslo No, bueno Clary, yo pienso que este chico Que vive con la familia Que todavía no está muy acostumbrado A hacerse cargo de él solo Está asustado Vaya a pensar Vaya a pensar Está asustado Clary, tratémoslo bien Yo lo que le quiero decir A esta criatura, a Fabián Es que se quede tranquilo Porque hay una fórmula infalible Para que el matrimonio Te vaya bien Ah, y a ver Sí, es que tu esposa Siga siendo muy amiga De tu madre ¿Con eso solo? No me dejan hablar Fer, es muy importante Que la nuera Y la suegra Sean amigas Vas frente a un chico Pero, ¿qué estás diciendo vos? Ay, pero No entiendo Que no entienden ustedes Es importante Pero No, no Perdón Yo te voy a hablar a vos Es muy importante Que la nuera Y la suegra Se lleven bien Sobre todo Frente a un muchacho Que es inmaduro Y que va a ser padre Mentira Muy inmaduro Guido Muy inmaduro Guido Perdón Perdón No sigan los consejos Los consejos de Yuyito Los consejos de Yuyito Los consejos de Yuyito Hacen mal Mejor que sigan los tuyos Perdón, perdón ¿Estás pretendiendo Que sean amigas? Son otra cosa Sí, obvio Son no Es otra cosa Otra víncula Amigos es otra cosa Amigos es alguien Que confía en otra En otra persona y punto O que comparten No Claro, no puede ser amiga Cuando una mujer Esta mujer le mintió Este chico llegó con un chupón En el cuello Y una botella de vino Bajo el brazo Y ella no lo sabía Perdón Se me escapó ¿Cómo que con un chupón? Se me escapó No, no Pero es un ataque Todos Todos contra Fabián Vaya cada uno a su lugar Tengo tweets de la gente Ay, sí, por favor ¿Cuál es el hashtag de hoy? La gente nos escribe Con el hashtag Doble Vida SDP Vamos con el primero A ver ¿Qué dice la gente? A ver Decí la verdad Hay gato encerrado Ahí pasó algo Arrugó O apareció algo más Dice Andrea Andrea parece que vio algo En la cara de este chico A ver Fabián Si tu vieja tanto quiere la boda Que se case ella Con tu prometida Cortá el cordón Madurá querido Le dice Johnny Es verdad Tiene 30 años Y ya está grande He jugado muchísimo Al truco y al póker En la práctica Se aprenden los gestos Y excusas De los mentirosos Dice Gigi Mirá que bien ¿Qué opinará la gente? ¿Qué opinará la gente? De lo que dice Yuyito Que se hagan amigas La madre No, no, no Eso te digo yo también Que no, no Por favor Jimena No, no ¿Por qué no Jimena? No, no Porque primero que ella Tiene que aceptar Me parece que ella No se dio cuenta Como buena libriana Sostiene todo Como una armonía Una paz ¿La madre? No, ella La chica Priscila Priscila Pero ahora Vas a tener que mantener La formalidad Del equilibrio De ser una madre Sola Y no quedarte Con la Digamos No puedo creer Que quieras confiar En una suegra Que te trajo acá Engañada De que realmente Tu novio Está todo bien Cuando ya sabía Todo lo que Lo que pasaba No, no Esa suegra No tiene que ser tu amiga Bueno, loco No estoy en desacuerdo Con Chuchito Que hay que ser Amiga de las suegras Eso no Pero sí Con esta mujer No, por favor Te lo pido Que ella Buscó a alguien Le buscó La mujer ideal Para el hijo No, no Es así Le buscó La mujer ideal Para el hijo Claro Se está viendo Ella en voz Y está generando Todo un tema Porque las de Tauro Con las de Libra Están regidas por Venus Y Venus es como La mujer ideal Entonces ella No encontró Otra Taurina Bueno, buscó Una Libriana Pero no compres el juego Ahora vas a ser feliz Ok, quédeme decirte Todo lo que está diciendo Jimena ¿Vos tenés una reacción Ante esto? Sí, pero mi reacción Se debe a que Mi prioridad Es mi hijo Bien No sé Está tranquila No sé si voy a contar Con esta persona En mi vida Porque aparentemente No es lo que yo pensaba Yo te veo calma Pero yo veo ¿Viste cuando la tormenta Está detrás de la calma? Aparentemente Yo veo la tormenta Detrás de la calma Decime la verdad Decime qué es lo que me tenés que decir Me estás condenando por algo que dije Me estás condenando Bueno, entonces decime la verdad Aparentemente Todavía no nos conocemos Hace más de cinco años Que nos estamos conociendo Y estamos acá Y ahora me venís a decir así Vos me estás cargando Cinco años conociéndose ¿Qué? Hay cinco años que nos conocemos Me parece que no Y justamente Fabián Es hora de que digan Vos estás ocultándole algo a la nena Decirlo Vos le estás ocultando algo a la nena Algo que te pesa en ese pecho Algo que te confunde Algo que te molesta Algo que te duele Decilo y soltalo ya Si hay otra mujer ¿Por qué no lo decís? Bueno, conozco a otra persona Conozco a otra persona Ahora sí Si sale en línea ¿La vas a poner como ella? ¿Y usted está saliendo Con esa persona? ¿Usted está saliendo Con esa persona? Sí, Claribel, sí ¿Está saliendo con otra persona? Ah, no Yo no lo puedo creer No Este chico Fabián Estaba en una, viste Pero Está saliendo con otra persona ¿Cómo que está saliendo Con otra persona? ¿Desde hace cuándo? Bueno, quería que lo dijera Lo dije Yo he visto cosas Ah, pero, pero Están diciendo A ver Diga Ah, no, no ¿Qué le querías decir? ¿Hace cuánto tiempo Que estás saliendo Con otra persona? ¿Estás saliendo conmigo? ¿Te estás por casar? ¿Te necesitamos por tener un hijo? ¿Y de repente salís con alguien? ¿Qué le pasa? Hay cosas que no vas a entender Y te tengo que explicar En otro momento Para que puedas entender No, no Este es el momento Acá estamos Acá estamos Y acá queremos la explicación Baje y dígaselo en la cara En tu cara ¿Qué decías? Y dígaselo ahí Mirándole a los ojos Te escucho Sí, bueno Hace un tiempo Que conocí a una persona Que es el verdadero amor de mi vida Ay El verdadero amor de tu vida En la cara Se lo dijo No pensaba decírmelo a mí Que nos íbamos a casar O sea que me vas a sacar sola Con un hijo Mirá, mirá De repente no me querés más No me amás a otra persona ¿Y conocés hace cuánto? Todo lo que yo hice Y lo que estoy haciendo No es nada Contra vos ¿Hace cuánto es cornuda? Decíle Yo te quiero mucho y todo No, tampoco Así que no Si es cornuda ¿Cómo que no? Si está contraposando Es cornuda Vengo acá a enterarme Que soy una cornuda Hace un montón de tiempo Y encima no te afecta en nada Ni que vamos a tener un hijo Ni nada De razón esta Me pone contento Lo del hijo No, pensé No, no, no Tenemos que aplaudir Que te pone contento Y no te vemos la cara de alegría Bueno, no lo esperaba Tu amante ¿Dónde está? Ay Quiero conocerla Ay ¿Dónde está esa mujer? Mucho secreto En esa fecha 18 Quiero conocerla Que venga y que me digan ¿Es una mujer que ella conoce? No, no la conoce Es la mejor amiga Es alguien que ha escuchado Está trabajando ahora Debe estar trabajando Sí, sí A confi La madre ¿Tu madre la conoce? ¿A esa persona? Decí la verdad Ay, ahora le quieren echar la culpa A la madre también ¿Qué tiene que decir? ¿Perdón? ¿Tu madre ¿Conoce a esa persona? Sí, Claudia Yo la conozco No Yo la conozco Yo la conozco ¿Quién es? ¿Tu madre Sabía de esa relación O no sabía La persona es Ay, Dios mío Ay, no, me pone nerviosa Me encanta Le va a dar algo Mirá los ojos a ella No, no, no Momento, eh Te voy a pedir un favor Y este momento Yo le tengo mucho respeto Y lo que te voy a decir Tomalo con respeto, Claudia Exactamente Lo que te voy a pedir Nosotros nos vamos a callar la boca Y este momento Tan difícil Y duro De tu vida Tan terrible Que va a mostrar Tu valentía El gran ser humano Que quizás sos Y que no lo sabemos Porque yo veo ese dolor Los demás Nos vamos a callar Y desde lo mejor Que vos puedas Desde tu ser humano Más noble Dile la verdad Priscila Que merece la verdad Nosotros nos callamos Y vos le hablas Te escucho Priscila Te voy a pedir Por otra parte A vos Porque lo que Él te va a contar Es muy duro Te voy a pedir Que dentro De lo que vos Puedas Entender Si querés entender Porque va a ser Muy fuerte Lo que vas a escuchar Nos digas Que querés hacer A partir de lo que Este chico Que ya está llorando Destrozado Destrozado Te tiene que decir Este secreto Se ha ocultado Durante mucho tiempo Es lo que Te quiero contar Es un secreto Que inclusive La madre lo sabe Y creo que hasta Por vergüenza La madre cayó La madre lo sabe La madre lo sabe Y nunca nadie Quiso decirte esto Que creo que sos La verdadera víctima De esta situación Y mucho pesa Sobre los hombros De la madre De Susana Que para cubrir A su hijo Ante un dolor Terrible Que vos vas a vivir Cayó Entonces Te lo tengo que decir Porque ella trajo El problema Y la producción Lo averiguó Y acá se sabe todo Mientras él está destruido Está dispuesto A decirte la verdad Quiero escuchar la verdad Para saber Qué es lo que voy a hacer Míralo a los ojos Y traten de entender Siempre ustedes Pues Sila Te quiero Y te valoro mucho Como persona Todos estos años Me diste muchas alegrías La La persona que conozco Es un hombre ¿Qué? Ay Es una Es un muchacho Un poco más grande Que yo Que lo conozco Hace Un tiempo ya Nos llevamos unos años Pero Pero lo amo O sea que sos gay Estás conmigo O sea Hace cuánto tiempo Que me estás mintiendo El tiempo suficiente Para tratar de ocultarle A mi mamá La verdad Y las cosas ¿Para ocultarle a tu mamá? ¿Qué es lo que estás diciendo? Mamá ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Por Dios Que yo no lo puedo creer No lo puedo creer Pero es un horror Es un horror Encima que tu mamá lo conoce Claro que tu mamá Claro que la mamá lo conoce Y lo peor Lo peor ¿Qué es? Es que la madre sigue negando Que conocía esta historia Lo peor es que la madre Susana Para cubrir a su hijo Sigue negando Sigue negando Susana Da la cara Da la cara Susana ¿Quién es esa persona? Susana Da la cara Decilo No seas cómplice Si llegaste hasta acá Decilo vos Vos decilo Quiero saberlo Decilo Dale Si te da para hacer eso Quiero decirle al público Algo más ¿Qué cosa? Quiero decirle al público Algo más Hay más testigos De esta situación Está el esposo De Susana Y padre de Fabián Sin saber Que estamos haciendo este programa Porque no le Le gusta la discreción Le gusta El silencio Y cuando Susana le dijo Voy a llevar este problema Al show del problema Perdóname Ya sigo con vos No quiero Quiero estar contigo Y si necesitas agua Cualquier cosa avisás El padre decidió Irse a tomar un café Sin saber Nada de lo que estamos viviendo El padre decidió Irse a tomar un café Esta parte Está solo En un lugar Sin saber Que Susana Sabe la verdad De su hijo O sea que esto Es un secreto Oculto Hace mucho tiempo La producción en breve Va a ir a hablar con él A ver si logramos Traer al padre acá Y que se entere De lo que acá está pasando Pero Seguimos con el caso ¿Le puedo decir algo Ya más? Tu marido ¿Accedió a acompañarte acá? Accedió a acompañarme Hasta acá Pero él no Él tiene perfil Muy bajo Y no quiso Llegar a Acá ¿Y él sí sabía Que tu hijo Estaba dudando En casarse O no? Él sabía algo Sospechaba algo Sospechaba Pero este secreto Oculto De que A Fabi En realidad Le gustan los hombres ¿Tu marido Sí lo sabía? No que yo sepa No que yo sepa Yo tampoco Me sorprende A mí me sorprende Me sorprende La verdad Que no te criamos Te Te Decidimos Es que la única mujer De mi vida So vos mamá ¿Qué? Ay no Muy de leonino Muy de leonino Se ve que me gustan los Baja Muy de leonino Estas chicas Están destrozadas Y este muchacho Y voy a hablar Con Yuyito Con Guido Y con Jimena Sobre este tema La frase es contundente Lo dijiste vos Jimena Muy de leonino No Además dijiste vos Que acá hay una relación Un poco complicada Sí Un chico que está enamorado De la madre Total Porque ya te lo digo Por la fecha Te lo vuelvo a repetir La carta Que representa la fecha Fijate Es la madre La luna Y el símbolo de Tauro Tauro en el zodíaco Es el segundo signo Es el que ocupa el lugar De estar siempre Para el otro Y las mamás de Tauro Son eso Son el todo Para el otro Y el hijo Y el hijo de Leo Es el rey O sea Que como podés Digamos Sacarle ese lugar De rey Ella es una reina Con ese hijo rey Y bueno Esa relación Es muy difícil De atravesar Y bueno Es lógico que pase algo así Vayan cada uno a su lugar Voy a hablar con producción Esto se nos fue de las manos Y lo que quiero decir al público Se nos fue de las manos Voy a hablar con nuestra productora Con Fabiana Para preguntarle Cómo proceder Porque todo cambió Lo que le quiero decir al público Acá había un programa La producción tuvo que salir corriendo A investigar esta situación Finalmente le abrió su corazón Confesó ser gay Pero Que con todo respeto Está bien Es tu proceder Y buenísimo Y te felicitamos por decirlo Pero en este momento Hay una mujer que sufre Y que es una mujer que embarazada Que está por la vida La está humillando Desde que empezó el programa ¿Cómo va a proceder esto Fabi? Este hombre ¿Se lo puede ir a buscar A este señor? ¿Al papá? Él está acá cerca del canal Porque como dijo ella La acompañó Pero no quiso entrar Porque tiene un perfil muy bajo Pero lo estamos yendo a buscar Con un móvil ¿Vos creés que podremos lograrlo? Sí Está Paco Se tiene que encargar él De convencerlo para traerlo Pero podemos hablar con él ¿Paco ya está ahí con él? Sí ¿Puedo hablar yo entonces con Paco? Sí Hola Paco Hola Paco Paquito Sí Hola Claribel Hola Claribel ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Para vos y para todos Ahí en el piso Bueno efectivamente salimos con el móvil A la calle Estamos con Carly Nuestro camarógrafo Y vinimos a buscar a Claudio Que está en un bar acá En las inmediaciones del canal Así que vamos a hablar con él Vos sabés Paquito Que él no sabe nada De lo que está pasando acá en el piso ¿Sabés? Él no tiene información acá De que su hijo está en pareja con otro hombre Y que el casamiento ya se suspendió Mientras que está embarazada En este momento Nos acabamos de enterar De que Priscila está embarazada Y el matrimonio no va El padre está ahí Yo creo que sería como importante Que el papá venga calmo hasta acá Y acá se lo diga el hijo directamente Y Susana, la esposa Puede hablar con él a solas Antes de contarle en vivo esta situación ¿Podrá ser que vos convenzas a este señor? ¿O podremos mirarle un segundo A ver dónde está? ¿Te podés acercar? Perfecto, claro ¿Y vas? Sí, sí, sí ¿Querés hablarle vos? Sí, sí, sí Yo ahora Ahora te lo voy a mostrar Vení Bueno, esperamos Sí, a ver Hola ¿Cómo te va? ¿Claudio? Claudio, sí, Claudio Bueno, Claudio Mirá, nosotros estamos en vivo Para Canal 9 Somos de Show del Problema ¿Te molesta si me siento un minuto acá? Está hablando por teléfono Disculpame, ¿sí? Bueno Bueno Mirá Claudio Te cuento un poquito Vos estás acá Estás acá Esperando por tu familia Que está en el piso Vino mi familia al piso Y esto me viene a tomar un café Porque nada que tengo que ver con esto Y todo Pero le viene a hacer el aguante Y todo Bueno, mirá Yo lo que te cuento Es que hay una situación Que se presentó en el piso Y si vos estás acá No vas a terminar De entender lo que está pasando A mí me parece Que si vos no tenés problema Me gustaría que nos acompañes A ver, Paquito Yo no ando mucho No soy muy de andar en televisión Y demás Pero me estás aprendiendo Lo que me estás diciendo Un problema, algo ¿Paco? Clary ¿Me dejás hablar con él un minuto? Sí, decime ¿Le pasas la cucaracha al hombre? Sí, Clary, ¿me escuchás? Sí Ya, ya te lo paso ¿Cómo no? A ver, esperamos que se ponga la cucaracha ¿Están nerviosos, Fabi? Estás llorando, Fabián ¿Cómo que no voy a estar llorando, Claribel? ¿Cómo que no voy a estar llorando? Hola, Claudio Sí, sí, sí Tengo a Fabián llorando Dame la mano, mi amor De mi vida ¿Qué? Quédate acá conmigo Quédate acá conmigo Claro, ahí te escucha Sé fuerte, sé valiente Hola Hola, Claudio ¿Cómo le vale? Habla Claribel Medina Estoy en el show del problema ¿Cómo está usted? Hola Hola, ¿me escucha, Claudio? Un gusto, Claribel Buenas tardes, ¿cómo está? Muy triste Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, Claribel Estoy muy preocupada Hola Estoy preocupada, Claudio Dígame, Claribel Le voy a mostrar una imagen Su hijo llorando ¿Qué es lo que está pasando, Claribel? Quiero mostrarle Cómo está su hijo en este momento Oí que mi hijo estaba llorando Acá lo ve Lo puede ver Su hijo está llorando Su hijo está llorando Yo estoy con él El público y yo Estamos acompañándonos Estoy escuchando Que está llorando, sí Hola, papi Y le está hablando su hijo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieres pedirle a tu papá que venga? Su hijo le va a hablar No entiendo qué es lo que está pasando Claudia, su hijo le va a hablar ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? ¿Quieres pedirle que venga? A ver Le escucho, Claribel, le escucho Papá, te necesito conmigo acá Hola, hijo ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué está pasando, hijo? Hola, ¿me escuchás? Te necesito conmigo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que vengas acá Quiero que vengas acá Papá, te necesito conmigo Tengo que hablar con vos Claudio, por favor Venga, su hijo está muy, muy angustiado Está llorando Y yo lo que le pido, por favor Es que usted venga inmediatamente Con Paco al piso Venga ya Tremendo ¿Cómo pensás que va a reaccionar? No tengo idea Sinceramente, esta situación a mí me superó Me superó, me superó, Claribel La verdad que no sé No sé qué va a pasar Estoy perdida, perdida Este chico que no reacciona Perdóname, mamá, perdóname No te voy a perdonar No puede más de la angustia Guido Es que Fabián, me parece Y con mucho respeto, Fabián Debes sentir como que arruinaste la familia Arruinaste la vida de tus padres De la mujer que decías que amabas Quizás arruinaste a tu hijo o hija que está por venir Y me parece que no es así Me parece que te equivocaste Fulerísimo Le metiste los cuernos a tu mujer Mentiste Pero está tomando una decisión ahora Tenés que hacerte cargo Enfrentar a tu viejo que seguro te va a bancar ¿Y quién ayuda a esta chica, Priscila? ¿Quién piensa en Priscila, Yuyito? Bueno, pero yo le quiero preguntar a Fabián Porque al nene lo hizo, lo hizo con su novia Pregunto con todo respeto ¿Vos creés, Fabián, que esta situación que vos estás manejando ahora O tratando de manejar Puede tener una vuelta atrás? ¿Vos estás en vías de pensarlo? Tal vez, no sé, en un día, dos, tres Decidís que sí, que lo pensaste Y te querés casar con Priscila No, yo no me voy a casar Bueno, le estoy preguntando a él A lo mejor todavía lo está pensando A lo mejor hay una confusión en él Y bueno, puede ser El padre del chico es Así que en algo, en algo con Priscila está Lo que no sé Es si Priscila le perdonaría O le aceptaría Yo creo que Priscila está sacadamente enojada Yo creo que Priscila está enojada No, yo no le voy a perdonar Si hoy no quiere Y mañana se le ocurre Que quiere volver a estar conmigo Porque quiere dejar de estar con el chabón Con el que está Parece cualquier cosa No hables así O sea, no solamente me engañaste Sino que con un hombre O sea, ¿cómo compito contra eso? Es imposible ¿Cómo competís contra eso? Es la pregunta Yo nunca ¿Cómo sobrevive después en la vida? ¿Cómo se compite? No hay posibilidad de competencia Es una relación completamente distinta Ni siquiera me siento dolida Me enoja O sea, ¿cómo nunca me di cuenta De que estaba una persona Que le gustan los hombres? Te enojabos con vos misma Por no haberte dado cuenta Que a él tenía Que él tenía otros intereses sexuales Yo tenía las mejores intenciones Por eso, como digo Pensaba que era por la boda Por el casamiento que venía Pero no Pero ¿sabés qué feo? Claramente era otra cosa Tenía la cabeza En otro lugar totalmente Señores, la opinión del público Está con nosotros ¿Vos te pensás que qué le deseas? ¿Vos te pensás que a mí me hubiera gustado Me gustó usarte de esta forma? No fue fácil para mí Vantar todos estos tiempos Ahora te hace el pobrecito Eso es lo más fácil Adelante de todo el mundo Se está poniendo en víctima Para vos Chicos, que es muy difícil Esta situación A mí me parece que está muy bien Lo que dijo Guido Que lo felicite Ante una realidad que él reconoce Pero no estamos pensando En esta chica Claudia Que ha recibido una traición tremenda Que nadie pensó En el dolor de ella Y que bueno Que ella confió En una verdad que le contaron Y ahora está desayunada Que va a ser mamá ¿Cómo va a seguir la vida Priscila? Yo lo único que espero Es que mi hijo no sea varón Para que no salga maricón Como vos Eso es muy libriano Lengua karateka libriana Lengua karateka libriana Me gusta igual eso Porque por lo menos se enojó Está enojada Pero me parece que no Podés llegar así De esta manera Igual esto es como muy reciente Hay que estar en la piel de Priscila Hay que estar en la piel de Priscila Para no enojarse Eso es lo que tiene Libra Que de repente va a poner La justicia en orden Que va Que va Quizás seguramente Lo deje ver al hijo Pero obviamente No va a volver atrás Opinión de la gente A ver Que dice la gente Con el hashtag Doble Vida SDP Que vivan los homosexuales Viva Dice Fideo Dice Fideo Sigo con León A ver Para mí que hay algo Entre medio de todo Solo tiene que decir la verdad Dice León La verdad A ver Sigo con fan de Fabi Opinión de la gente Fabián está con otra Es más cantado Que el Kini 6 Dice Tomás Tomás llegaste tarde Está con otro Fer Sí Vamos a presentar ¿A quién tenemos acá Fer? Vamos a presentar a Marcelo ¿Sabés qué? Marcelo Conoce a todos los de la familia Y además Es muy amigo Del padre de Fabián Y viene a contar Algunas cositas Marcelo Le damos la bienvenida Hola Marcelo ¿Cómo estás? Bienvenido Al show del problema ¿Cómo te va? Bien Muy bien ¿Vos conocés a la familia? Sí La conozco hace muchos años Hemos compartido Navidad He festejado Todo tipo de eventos Marcelo es amigo De mi marido Ah Marcelo es amigo De tu marido Claro No me escuchás Amigo de mi marido Yo no puedo creer Que Marcelo esté acá ¿Y por qué estás acá Marcelo? Porque lo estoy viendo Muy angustiado Muy angustiado a Fabián Y Y lo querés mucho Muchísimo Muchísimo Yo soy parte de la familia ¿Lo viste crecer? Lo vi crecer Sus primeros pasos Cuando ingresó a la secundaria Cuando tuvo la primera novia Conocés a la novia Sí Yo la verdad Que te he visto muy pocas veces Y no entiendo bien Qué haces acá Tampoco No, no Porque me estoy enterando De algunas cositas Y quiero realmente Yo lo quiero mucho De hecho soy el padrino ¿Ah sos el padrino? Sí ¿De Fabián? De Fabián Pero bueno Con ella es mucho Últimamente relación No tenemos esta media brava Ella La relación con Susana Es brava Difícil Ella es brava Ella es brava ¿Por qué? A ver Voy con Yuyito Bueno Seguramente Se pudo establecer Un tema de celos La madre quiere ser La única única Y aparece el padrino Y viene a sacarle El puesto a la madre Que se supone Que él conoce a Fabián Más que nadie Es una rivalidad Con la madre También hay que ubicarse Señor ¿Cómo es este de Marcelo? Marcelo Es verdad No le quieras sacar el lugar A la madre Por favor Marcelo Es verdad Guido Yo quería preguntarle a Fabián Qué se siente Arruinarle la vida A una persona En este caso a Priscila A ver si nos puede contar Sí Qué se siente Interesante La tenés enfrente La arruinaste la vida Me parece Va a llorar muchos años Por vos Seguramente Es muy fuerte Seguramente psicológicamente Necesita algún tipo de tratamiento Es muy fuerte Quizás el día de mañana Le cueste hacer una relación Porque claro Lo traicionaste Por donde lo mires La tenés enfrente La ves como una cornuda Porque eso es lo que le hiciste De día a día Decime por favor Qué se siente Arruinar la vida De una persona Perdóname No seas tan crudo Me parece que estás jugando algo Que yo Está bien No, no, no No busqué ¿Por qué este chico No se anima a contestar A estas preguntas? Voy con una prueba señores La prueba que voy a Ya está Prepárense Prepárense Ay, no me digas que es contundente Prepárense Estamos preparados Clarín Ay, no Mirá que esta prueba Es heavy Es heavy Y contundente Ajá Contundente Y quizás es la respuesta A lo que dice Guido Mira Guido Es tremendo lo que le decir A este chico Que no quiere contestar A tu respuesta Voy con la prueba Ay, a ver Estamos con el hashtag Doble Vida SDP ¿Qué están jugando A la nieve Al agua? Ah ¿Con qué? Ay Ay, a mamá Ay, querido papá Oh my God Ay Dios ¿Qué estamos viendo? Mucho cariño ahí, eh Eh, Fabián ¿Tenés algo para decirnos, Fabián? ¿Con este chabón estás? Sí, estoy con él ¿Con él? Estoy con él No Ay, no lo puede creer Le va a dar algo Yo te amo Yo te amo a vos Yo te amo Entonces yo quiero que Frente al público Claribel Que por favor saque Todos sus sentimientos Que se libere Porque yo lo amo Y lo voy a apoyar En todo lo que haga necesario Sí, sí, sí Él me entiende A vos también Él me entiende Y vos no ¿A ella también? Marcelo Sos un cara dura Sos un cara dura Se indignó Susana No lo juegues Un cara dura Sí, estoy indignada Indignada Un cara dura que se enamoró, querida Yo también me enamoré, mamá Yo también me enamoré ¿Y vos también te enamoraste? No, no te puedo entender, hijo ¿Cómo te voy a entender? Es hermoso lo que acaba de pasar Es hermoso Es una declaración de amor tremenda Fabián Y Marcelo Bajen Es terrible Ay, Dios mío Ay, no Triunfó el amor Claro que sí Pero adelante Priscila, chicos No Quédense abrazados Porque hace un... Triunfó el amor No, 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 no Por favor Ay, pobre, no, no, no Chicos, me tengo que ir a un corte No, 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 me voy a un corte Agua para la nena Señores, nos vamos a un corte Una situación muy complicada El padre de Fabián está viniendo para acá El padre de Fabián no sabe nada Yo tengo que apoyar a esta chica Porque se me rompe el corazón Me voy a un corte Ya venimos Esta chica llora, está descompuesta La llamamos al médico Voy a un corte Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Se descompuso Ay, Dios Hasta del domingo a la alegría Y el aroma a pomarola en la cocina Porque si es Molto Molto, ven Molto Siempre junto a las familias argentinas Como te habrás enterado en el show del problema de hoy Todo cambio Ajá Una enorme sorpresa Nosotros nos encontramos con una realidad que desconocíamos Pero la valentía La valentía De Fabián y su confesión fue maravillosa Lamentable En esa confusión También se fue La pobre Priscila Que no puedo decir nada Está acá Está Claudio con nosotros El papá de Fabián Aceptó Accedió a venir Lo estamos preparando Y no voy a ser yo quien le cuente una historia Que debe ser escuchada por la voz de su propio hijo Que él ha accedido a venir Porque supo que su hijo estaba llorando Su hijo estaba descompuesto Su hijo estaba angustiado Su hijo necesitaba de él Del abrazo del padre De la contención del padre De la comprensión del padre Y como muy buen padre Don Claudio se acercó hasta acá Ya voy a estar hablando con él Primero te doy este consejo En lo que se recompone en lo que se recompone Ay Tu papá está acá Lo que yo quiero saber es si vos Te sentís valiente Y preparado Para enfrentar la situación Puedo contar contigo Porque es para tu bien Si Si lo necesito Lo necesito Lo necesitas Lo necesito Habiendo dado su consentimiento Le voy a pedir a don Claudio Que se acerque Claudio por favor Si es tan amable Gracias por venir Por sobre todas las cosas Ay que suerte que vi No sé Si Estamos re contentos Venga Mi del sapo Sé que Paco estuvo con usted Nuestro productor Le invitó Nos dijo Susana Que usted es muy preservado Con su vida Y que obviamente usted No que la acompañó De buena voluntad Pero nada más Lo que yo te quiero contar Es que durante el programa Pasaron cosas Ay Y prepararte Para que sepas Que todo lo que va a suceder A partir de ahora Requiere de De tu nobleza Y de un entendimiento Que va a ser importante Tu hijo quiere contarte Algunas cosas Que no podemos nosotros Decirlas sino él Bien ¿Estás dispuesto a escucharlo? Dispuesto Te pido por favor Ven a este lado Aquí Párate acá Acá está la foto Ahora le vas a tener Que contar todo a tu papá De Sí No es momento No sé si vamos a poder Sostener Por un tiempo A Priscila Callada Vamos a ver Qué pasa Porque Priscila Tiene sus razones También Que se calle Que no está bueno Le pide Querés despedirle a Priscila Que te dé el espacio Para hablarle Podés por lo menos Priscila Dejarme Hablar con mi papá Que me calle yo Caradura Con todo lo que me hiciste Podría decirte Un montón de cosas Pero por respeto A tu papá Te voy a dejar Que se lo digas vos Señores Esto se puso Bien bravo Se picó Accedió Priscila A este silencio Tu momento Hijo Hola pa Considerá que no sabe nada Desde que empezó el programa Necesito No entiendo nada De nada que está pasando Necesito contar algo Vos te pongo al tanto Vos sabías que tu hijo Se iba a casar Con Priscila Totalmente Ha dicho que Priscila Es una gran mujer Que la quiere muchísimo Una buena mujer Una buena mujer Y en un momento Manifestó Lo que ahora te va a decir Su deseo de no Me cuesta mucho Habla hijo Necesitaba que estés acá conmigo Porque hay algo que te quiero decir Primero no va a haber casamiento papá ¿Cómo no va a haber casamiento? Ay no No va a haber casamiento Es verdad eso Porque Me acabo de enterar yo también Estoy con otra persona Ay No va a haber casamiento Pero te quiero contar algo Está embarazada la nena Ay no Cierto que no sabía O sea no va a haber casamiento Yo esto no te lo quería decir Pero hay una cosa buena Va no sé si buena Por lo menos Hay un bebé que viene al mundo ¿Es como? Me estoy despachando a todo esto Yo lo sé Vas a ser abuelo Vas a ser abuelo papá Por lo menos Vas a ser abuelo Una bendición Me acabo de enterar En este momento Priscila nos confesó Ayer se hizo un test de embarazo Ese test de positivo Ella también se enteró acá Que no se va a casar Que no se quiere casar ¿Por qué? Y la razón Te la va a decir él Ay Qué nervios Bueno papá Soy gay ¿Eh? Ah se lo dijo Yo gay Soy gay Y estoy con una persona Hace un tiempo Y por eso No me quiero casar Hace un tiempo ¿Cuánto dijo? Claudio ¿Sabés qué? No solo está con una persona No, no Se está cogiendo A tu mejor No ¿Qué dijo? Chicos Son las dos de la tarde Yo no fui Yo no fui Yo no fui Dejame que lo diga yo Para ver las cosas ¿Quién fue? En este momento Tenía que decírselo yo Y se lo venís a decir ¿Vos de esa forma? Si vos no me lo estás haciendo No, yo se lo voy a decir Más respeto Por lo menos Respetá a mi papá Que se lo quiero decir yo Ah bueno Mirá quien habla de respeto Siempre te respeté ¿Cuándo me respetaste? No, no Eso no respeto Se me hace enojar Mirá lo que está diciendo Si me viene a gritar a mí Que estoy embarazada Me parece Les ubicado Silencio Claudio te pongo al día La verdad yo también Se me fue No puedo creer Lo que sucedió Te pongo al día Te pongo al día No se va a casar Tiene una pareja Te confesó Que su pareja es hombre Y Priscila te acaba de decir Que es alguien Que vos conoces Vas a ser abuelo A la vez de todo esto La persona Que es pareja De tu hijo La conoce Hace muchísimo tiempo Y si vos querés decírselo Te lo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Eso es amor Me encanta ¡Ay, ay, ay! Tranquilo ¡Ay, don Claudio! ¡Ay, don Claudio! ¡Ay, don Claudio! ¡Ay, le va a dar algo a Claudio, chicos! ¿Qué es esto? ¡Ay, don Claudio! ¿Qué es esto? Con esa persona, hijo ¿Con este chabón me estás cagando? Con esa persona Claudio, Claudio ¿Qué es Claudio? Tranquilo, mire Eh... Papá, nos conocemos de siempre Te está hablando don Claudio Sí, ya sé Conoce a mi hijo de que nació ¡Ay, no! ¡Decíle, Marcelo! ¡Decíle! ¡Decíle! Contale vos Contale vos ¿Cómo? ¡Cómo prueba reveladora! ¡Ay, no! ¡Prueba reveladora! ¡Ay! ¿Hay más? Don Claudio, le quiero contar Sí Susana nos trajo un problema concreto ¿Qué puede pasar? Mi hijo tiene una doble vida Y era verdad Pero Susana pensaba Que él estaba enamorado de otra mujer Priscila confesó notar cambios en el comportamiento de Fabián En el último tiempo Fabián confesó Querer casarse con Priscila no por estar enamorado Sino Por complacer a su mujer A Susana Susana sabía de la existencia de otro hombre En la vida de Fabián Y mantuvo el secreto para preservarlo a usted Pero la prueba reveladora está acá Y si ustedes la quieren saber es el momento ¿De qué está hablando? Prueba reveladora en tres ¡Tres! ¿De qué? ¿Papá? ¿De qué tiene que hablar? Prueba reveladora en... ¡Uno! 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 ¿De qué está hablando? Esté tranquilo, sí Pero de qué... Le dice que esté tranquilo Le agarra la mano Marcelo le agarra la mano a Fabián Le dice que esté tranquilo Lo agarra del brazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le da la paz Le dice por favor tengamos calma Priscila mira esto con horror Priscila mira esto con horror Con horror total Con el enojo absoluto Bueno La prueba reveladora ¿La quieren saber? ¡Ay sí! ¡Clari! ¡Por favor! La prueba reveladora ¡Señor director! ¡Ple! ¡Va a ver! Mirá ya no sé lo que te está pasando Lo nuestro es fuego, pasión, locura Por meses me deja clavados en vito En todas las webs Yo no sé lo que te está pasando Por favor Jugatela por mi Mirá lo nuestro no puede ser ¡No! 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 ¡Ay no lo puedo creer! ¡No lo puede ser! ¡No puede ser lo que es tremendo! ¡Ay no! Pobre Susana le va a dar algo chicos ¿Qué es eso, don Claudio? ¿Qué es esto, Marcelo? ¿Qué es eso? ¡Claudio! ¡Dale a las tillas, Susana! ¡Por favor! Rabián, vos tenías idea de esto, pero no había dado de este lado, por favor. Este chico está re mal, calma. ¡Le va a dar algo a Fabi! ¿Usted quiere dar una explicación acá? ¡Hable! ¡Hable con Claudio! ¡Hable con Claudio! ¡Sos el responsable de todo, Claudio! Vos te acordás de todo el dolor, todo el daño y bueno... ¿Daño de qué, Marcelo? Nunca pensé que te acasó el dolor. Fue una cosa pasajera, fue un tiempo que... ¡Papá! ¡Ah! ¡Tapita el corazón! ¡Me destrozaste! ¡Ay, es horrible eso! ¿Y vos no me amamos a tu hijo? ¡No me amamos a tu despecho! ¡No! ¡Se vengó! ¡Sos una mala persona! ¡Sos una mala persona! ¡Atrevido! ¡Me usaste! ¡Me usaste! ¡No! ¡Lo usaste! ¡Lo usaste! ¡Yo te amo, Marcelo! ¡Yo te amo! ¿Cómo vas a hacer esto con mi papá? ¡Así de esa forma! ¡Vá bien! ¡Vá bien! ¡Vá a progresar y va a fluir! ¡Él afuera, ella también! ¡Viste! ¿Viste lo que se siente? ¡¡Ah! ¡Muy, por Dios! ¡Van a ser! ¡Sevenintisiete años me usaste a mi hijo! ¡Cómico! ¡Que dejes de tranquilo! ¡Cómo me pides que... ¡Eso es una vergüenza! ¡Pero vos podés considerar... ¡Vos podés considerar... ¡Vos podés considerar que él te va a perdonar! ¡Disculpame! ¡Usted a la gente que la usaste! ¿Y vos sabías de todo esto? ¡Sabías que estábamos juntos! ¡Sabías que estábamos juntos! No estaba sabiendo todo esto. ¡Y nunca me dijiste nada! ¿Qué va a hacer usted, don Claudio? Usted engañó a su mujer también Escuchame, mirame a mí Mirame a la cara Si tenés cara, sinvergüenza Porque sos un sinvergüenza No tenés cara, sos un desastre Señoras y señores Un muy triste caso En el show del problema Enormes mentiras Si viene un bebé Si viene un bebé Gracias Guido, gracias Jimena Gracias Guito Es el show del problema Hasta mañana a las 13.30 Otro caso, otra sorpresa